¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, espero que os vaya gustando todo lo que voy subiendo y que os sea muy útil en este noble arte de la lutería. Este utillaje que vais a ver a continuación ya lo puse, que es lo de la aplanadora larga. Entonces, una vez me preguntó uno que el hija le aconsejaba, probablemente me estará escuchando, poner en las aplanadoras. Entonces, depende que aplanadora. Por ejemplo, la de aluminio larga, pues ahí yo aconsejo que sea de tela. Por supuesto que se puede poner de papel. Pero la de tela, no sé, yo las veo que son muy buenas. Sobre todo porque los granos están muy adheridos a ellas, a la tela. Mientras que la de papel, según qué usos, pues como que no, no funciona. Vamos, imaginaros una lijadora de banda con lija de papel. Se va a romper. Se va a romper, eso inevitablemente. Sin embargo, para cuando se utiliza lija a mano, doblada, como ya os enseñé, pues mejor de papel. Porque las de tela se quedan como curvadas. Cada una está hecha para lo que está hecha. Bien, entonces en este tutorial vais a ver que yo puse una lija en la aplanadora larga, que es la que utilizo para unir las maderas, para ajustarlas, para unirlas. Y entonces estábamos en pleno confinamiento. Yo había comprado algo, todavía estaba este taller, porque ha pasado un año, más de un año. Todavía estaba este taller haciéndose. Y claro, pues bueno, no es que haya pasado más de un año desde el confinamiento, sino que yo estaba haciendo esto, ¿no? Y bueno, pues un poco antes del confinamiento, como ya avisaron que se iba a hacer, pues me proveí de cosas. Pero no encontré en ese momento lija de tela. Y tuve que comprar pues de papel. Y esa es la que puse en la aplanadora larga. Y claro, pues aparte de que es mejor la de tela, pues encima esa no era muy buena. Y bueno, no digo la marca, porque no es el cometido de este canal. Y menos mío, ¿no? Pero bueno, ya visteis el color que tenía. No sé, pero hace también con otros colores esa marca. No obstante, os diré que la compré en una gran superficie. Bueno. Bueno, voy a aprovechar, voy a aprovechar ya que este tutorial es cortito. No para hacerlo más largo, más largo, mucho más largo, ¿no? Simplemente es, bueno, pues que van surgiendo situaciones. Y bueno, pues me gusta aclarar las cosas por el bien de todos. Por ejemplo, yo no se queda nadie que me mande un correo que no reciba las plantillas y los libros. Ninguno. Entonces, a lo mejor me escriben, es que, diciendo, hola, por favor, conteste, que es que no he recibido los archivos y me gustaría mucho tenerlos. Yo miro, a ver si por casualidad me he equivocado y no se lo he mandado, ¿no? Entonces, yo registro todo en mis carpetas del correo electrónico y me sale, pues que, sí, que efectivamente se lo he mandado. Entonces, les suelo contestar que miren a ver por qué lo tienen, por qué lo he mandado. Si por casualidad lo han borrado, sin querer, erróneamente, que a veces ocurre, ¿no? Te voy a borrar todo, que esto me ocupa mucho espacio. Y resulta, marcas todos de golpe, y resulta que estaba ahí lo que yo había mandado. Bueno, no importa. Lo volvís a pedir y me decís, me ha pasado esto, si por favor me lo pudiste volver a mandar. Vale, yo voy y lo mando, ¿no? Pero claro, la mayoría de los casos es que los tienen, pero no los ven. Porque, recordar, yo esto lo mando, mando primero, son tres correos lo que recibes. Uno, con una carta, con los enlaces, son unas cosas que he hecho, para que, unos pequeños ejemplos. Luego, otro con el libro y otro con las plantillas. ¿Por qué? Pues porque mi cuenta de correo no me deja de mandar más de 20 megas, megabytes, mb. Y entonces, el libro ya casi tiene 19 y pico. Y las plantillas, pues ya con eso no me da para mandarlo. Yo podría colgarlo en libro. Y que, simplemente que lo descargarais. Pero es que se pierden los vínculos. No sé por qué eso. Yo de informática, pues, sé lo que me interesa. Lo demás no tengo ni idea. Entonces se pierden los vínculos y es una pena. Y prefiero mandarlo yo. Y además así, tengo vuestro correo. Que ya sabéis que si no queréis que yo lo tenga, no tenéis más que mandarme el correo. Y yo lo borro de mi lista. De la lista de la escuela de lutería. Y yo no os voy a mandar nada, ni propaganda, ni nada más que información puntual. Sobre esto. Estoy haciendo esto. No por los que me dicen. Oiga, que no lo he recibido. Y con educación y respeto se dirigen a mí. Yo les contesto. Bueno, mira, a ver, en spam. Correo no deseado. Depende de con quien tengáis la cuenta. Y que a lo mejor está ahí. Y efectivamente. A lo mejor es. El servidor o quien sea. Pues lo ha mandado a otra carpeta que no es. Entonces os robo que miréis todo. Porque seguro que lo habéis recibido. Y si no lo habéis recibido. Porque me he equivocado. Pues sí. Vale. Pero es que hace unas tres semanas recibí un correo bastante grosero por parte de una persona. No voy a decir quién, ni además quién me interesa. Bueno, aún así se lo mandé. Se lo volví a mandar. Pero era como... Me estaba diciendo que yo mucho bla, bla, bla. Que digo muchas cosas. Que estoy subiendo muchas cosas a YouTube. Que me piden el libro y que luego no lo mando. Que vaya, que no sé cuántos. Que si usted no sé qué me decía. Digo, pero este señor de qué va. Mira, miro y resulta que se los había mandado. Entonces le contesté. Diciéndole, yo con educación y respeto. Diciéndole que mirara a ver. Que igual los tenía en otra carpeta. Me contestó que no. Que no los tenía en otra carpeta. Y bueno, pues yo se los vuelvo a usted. Se los vuelvo a mandar a usted. Se los volví a mandar. Y eso sí. Le volvió a contestar pidiéndome disculpas. Pero además, muy seriamente, ¿no? Que se había pasado. Que perdonara. Y todo eso. Pero es que no es el único. No es que me conteste un groseramente. Unos sí. Otros no. Pero es que, joder, uno está haciendo lo que puede. Y es que vamos. Y yo de momento me llevo el disgusto. Como se me pasa. Pero bueno. Así, así somos. Bueno, está lloviendo. No sé si oís. El temporal. Bueno, a ver. Los vídeos en el taller de Chema. Ya sabéis que yo tengo varios canales. Tengo tres canales. Voy a intentar ponerlo todo en uno. Que así ya evitamos líos, ¿no? Pero de momento el taller de Chema. Es que ahí aprovecho para poner cosas que no tienen nada que ver con lutería. Pero bueno. Parece ser que es mejor tener un canal. Y pasar un todo, ¿no? Pero de momento el taller de Chema lo estoy manteniendo. Pues porque estoy poniendo. Pues lo vuelvo a recordar. Que. Vídeos que ya tengo filmados del curso anterior. Y que como hay alumnos que van muy rápido. Pues a lo mejor me piden. Oiga, es que yo ya estoy aquí. Y cuando va a subir este vídeo. O cuando va a hacer esto. Entonces voy subiendo. Bueno, por ejemplo, he subido. Pues. A ver, que tengo aquí la lista. Y no me acuerdo exactamente. A ver. En el taller de Chema he subido. Sí. Referente al diapasón. He subido todos los pasos del diapasón. O sea. Calibrado y lijado. O sea, el 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56. Bueno, voy por el 53. Por el 52. Hoy subiré el 53. Que doy. Ya estoy subiendo uno avanzados. Digamos. Son provisionales. Ya lo ponen. Paso tal provisional. Porque los que estoy haciendo. Pues. Creo que están mejor que los anteriores. Y bueno. Probablemente los dejaré. Porque a lo mejor hay detalles. Y a lo mejor no le doy importancia. Pero a lo mejor los otros sí que lo tienen. Para vosotros. Y que lo tienen. Entonces. Probablemente los deje. Pero que sepáis. Que va más avanzado. Ampliamos ahora el taller de Chema. Que este. Y por las visualizaciones que veo. Y por las preguntas que me hacen. La gente. Veo que no están viendo esos. Esos adelantos. Que es otra de las cosas. Otra de las cosas que iba a decir. Ya. Y me acuento. Pues que a veces. La gente me pregunta cosas. No lo digo por ti. Que no me acuerdo. Como te llamas. Que estamos conectados por WhatsApp. Si no. Por correos. Que me mandan. Pues eso. De gente preguntándome cosas. Que están ya en los videos. Entonces. Claro. Yo les contesto. Digo. Por favor. Mírate tal video. Que tienes la respuesta. A lo que me estás preguntando. Entonces yo. No es por. Por. Por incentivar. Las visualizaciones. Pero que es que. No sé. Esto es como. Que siempre suelo poner el ejemplo. ¿No? De la escuela. El profesor. Y los alumnos. El profesor está para contestar. Las preguntas de los alumnos. Y explicarle las cosas. Pero también están los apuntes. Los alumnos apuntan. Hacen sus apuntes. Y también está el libro de texto. Y entonces llega. Y le pregunta al profesor. Un alumno. Oiga. Esto. Esto como es. Vamos a ver. Primero. Lo tienes en el libro de texto. Y segundo. Lo dije tal día. Y usted estaba en clase. O sea. Que ni tomó apuntes. Ni se dio cuenta. Entonces. Yo ruego que antes de hacer una pregunta. Porque. A mí me supone mucha pérdida de tiempo. Y todo el tiempo que pierdo. Es tiempo. Que no hago. Los vídeos. Entonces. Antes de hacer una pregunta. Pues eso. Aseguraos de que no está en los vídeos. Normalmente. Si veis por los pasos. Que he subido. La pregunta. Probablemente. La respuesta. La tenéis. Entonces dice. A ver. Esto corresponde a. La construcción de. La roseta. O del pegado a la roseta. Ha subido ese vídeo. A ver. En la lista. Ya sabéis. Que no tenéis más que ir. A Escuela Lutería. A Hago Mi Guitarra. Punto com. Nos pop. Punto com. Y ahí tenéis. Toda la lista. De todo lo que subís. Ah. Pues si lo ha subido. Ahí está el enlace. Pincháis. Y vais directamente. A la película. Entonces. Es que recibo muchos. Haciéndome preguntas. Que están. En los vídeos. Claro. Yo os entiendo. Os entiendo. Pues que a lo mejor. La impaciencia. Y eso hace que. Que me mandéis los correos. Pero que sepáis eso. Que es que me hacen perder mucho tiempo. Entonces. Creo que aquí lo tengo en la lista. Pues si. Pues que a lo mejor. Determinadas contestaciones. Pues igual no las voy a hacer. Haré un texto. De copiar y pegar. Y ya está. Diciendo que por favor. Mire. La lista de lo que he subido. Y que. Y que lo busquen. Porque es que si no. Es que no. Esto va a ser. El cuento de nunca acabar. En fin. Bueno. Pues. Es. Ese detalle. Luego. Pues eso. Que si tardo. En. En subir los vídeos. Pues eso. Viene. A. 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 Por esta cuestión. De que me. Que pierdo mucho tiempo. A ver. Estoy dedicando. De dos a tres horas diarias. Delante de la pantalla. Del ordenador. Y hay días que. Son cuatro. Y hasta cinco horas. Luego hago con gusto. Porque. Todo esto lo estoy haciendo con gusto. Pero que es que claro. Yo estoy más feliz aquí en el taller. Que delante de la pantalla del ordenador. No es que esté dedicando ese tiempo a contestar correos. Sino también el montaje. La edición de los vídeos. Hay algunos que me cuesta más que hacer el vídeo. O sea que grabarlo quiero decir. O hacer el paso. O hacer el paso. Entonces. Si estoy tardando un poquito. Es por eso. Porque esto lleva trabajo. Hacerlo bien. Lleva trabajo. Y claro. Podría subir uno cada dos meses. O cada tres meses. Pero claro. Esto sería eterno. Luego pasa. Pues eso. Que es que no solo es filmar. Los. Los pasos. Bueno veis. Yo aquí tengo ya la tapa. Esta tapa totalmente terminada. Que es la tapa que voy a usar. En la guitarra del flamenco. Veis. Esta cenefa. Hola. La. La. Visteis hacer. Bueno. Pues ya está colocada. Ya está colocada en la tapa. Y como veis. Bueno. A mi. Me parece que queda preciosa. Que por cierto. Pues eso. Recibo correos de alumnos. De que me preguntan. Que como se hacen. Las cenefas. De siempre. Ya dije. Que no sé hacerlas. No sé hacerlas. Pues porque son. Son tan baratas. Que es que. Es que la verdad. No vale la pena. Y tienes que comprar las piecitas. Además. O hacértelas. Yo creo que no vale la pena. Y están tan vistas. Que lo mejor es hacer cosas originales. Pienso yo. Entonces. Ya no es cuestión de que recurráis. Como estas. Que es la piedra de alabastro. Porque a lo mejor no la conseguís. No. Si es en España. A mi no me importa mandaros retales. Si es en España. Y en Europa. Fuera no. Porque ya. Se pierden por el camino. Entonces es una pérdida de tiempo. Lamentablemente es así. Y. Pero bueno. Podéis hacer. Con eso. Con maderas de colores. Como ya visteis. Que hice también. ¿No? Y así os salís. De. De lo de siempre. Que conste que están haciendo. Algunas. Ahora cambiando. Y haciendo algunas muy bonitas. Que ya no es. Lo típico de siempre. Pero bueno. Es que. Como así. Son muy baratas. No sé. Yo pienso que no vale la pena hacerlas. Ahora. El que tenga. La ilusión de hacerlas. Por supuesto. Adelante. Pero yo no lo voy a enseñar. Primero por eso. Porque no lo sé. Y segundo. Porque me parece. Pues eso. Que siendo tan baratas. Pues no vale la pena. Bueno. Con esto que estoy diciendo. No quiere decir que no. Que no ponga dos respuestas en los vídeos. Que subo. ¿Eh? Y. Porque además. Eso hasta lo agradezco. Lo digo. Porque. Youtube. Creo que. Por algoritmos. O por no sé qué cosas. ¿No? Cuantas más respuestas hay. Pues. Sube de escalafón. El vídeo. Y eso. Pues bueno. Pues. Viene bien. Claro. Entonces. Eh. Que. A lo mejor un día. No puedo contestaros. De no ser algo ya muy relevante. Pues bueno. Pues. Que sepáis que es porque estoy invirtiendo tiempo. En hacer los vídeos. Y claro. Pues también me lleva tiempo contestaros. Y claro. A mí. Me educaron a que si te. Se dirigen a ti. Pues que. Pues claro. Que contestes. ¿No? Pero bueno. Si no lo hago. Un robo que lo entendáis. Eh. Que yo. Los leo. Eso sí. No me pierdo ni uno. Y os recuerdo. Que para suscribiros al canal de Chema. Pues al final de este vídeo. Viene una tarjetita. Un esto que viene. El taller de Chema. Entonces. Si le dais ahí. Pasaréis directamente al taller de Chema. Y no olvidaros. Suscribiros. Y dadle a la campanita. Para recibir las notificaciones. Si no. Subiré cosas. Y no os enteraréis. Y si no. En la descripción. También viene. Voy a poner. Lo de la dirección del taller de Chema. Para que podáis pasar. Ahí también. Lo tendréis. Bueno. Pues hasta aquí. Este es el siguiente. De los que voy a subir pronto. Así es que aquí lo dejamos. Y espero no haber sido muy pesado. Ahora vais a ver. Como despego la lija de papel. Mala. De la planadora larga. Y como la limpio. Porque lleva cola de contacto. Que ya me lo preguntó un alumno. Y repito que seguramente me estará escuchando. Y así pues bueno. Que se. Para disipar todas las dudas. Y solventarlas todas. ¿De acuerdo? Pues a ver. Vamos a ver el vídeo. Hay utillajes que no tengo. Programadas determinadas cosas. Entonces como. Muy amablemente me preguntéis. Esas cosas precisamente. Dudas que os entran. Pues para mí me vienen. Muy bien. Para luego. Filmar. Lo que haría. Entonces. Hay un alumno que me pregunta. Que como. De. Que doy. Para deshacerme de la cola de contacto. Porque ya sabéis. Esto lo hago con cola de contacto. Primero quitarlo. Esto es papel. Esta es una lija. Que además. Ha repitado malísimo. Que la compré. Un poquito antes del confinamiento. Esto es un poquito antes del confinamiento. Bueno. Francamente. Se despega la. La arenilla. O lo habréis visto. O lo veréis. En uno de los pasos. Entonces. Bueno. Siendo papel. Pues. Sale. Sale peor que la de tela. Yo soy partidario de la de tela. Luego como conseguí de tela. Pues. Pues ya está. Pondré tela ahora. Pero la estoy quitando por eso. Si la encontráis por ahí. No sé. Yo no sé quién es el fabricante. Ni dónde viene. A mí. Eso. Me da igual. Lo que no me da igual. Es que. Se despegan los. Granitos. Lo cual. Es. Es una pena. O sea. No sé. Es mala. Entiendo. De que se suelten los granitos. Bueno. Pues como veis. Después de verla. Pues. Claro. Se queda. En vez de salir. Todo. Salen trozos. Aquí por ejemplo. Está saliendo parte. Pero luego. Se despega. El papel. Y. Se queda. Un poco. Un poco. Con un cuchillo. Veis. Un poco afilado. Y seguir quitando. Pero claro. Corremos el riesgo. De ir deformando el aluminio. Entonces. Lo mejor es. Hacer lo siguiente. Como esto es cola de contacto. Y se disuelve. La cola de contacto. Con. Eh. Disolvente. Eh. Cualquier tipo de disolvente. Pues lo que tenemos que hacer ahora. Es darle disolvente. A ver. Que queda un. Un trocito aquí. De papel aún. Con lija. No sé. Tal vez con. Un rascavidrios. Podréis. Podréis quitar. Más. Veis aquí. Está saliendo ahora más papel. Esto al que salga. Si queréis que sale. Bueno. Pues mejor. Sin rascar. Porque. Lo he dicho. Que podemos. Ir deformando el aluminio. Y esto es importante. Que quede bien plano siempre. Vale. Todo esto parece que está mejor pegado. Que esas trozos que han salido. Bueno. Voy a por el distrito. Un disolvente. Bueno. Este es un disolvente universal. Cualquiera. Más o menos. Son todos iguales. Si os queréis poner mascarilla. Os ponéis. Yo no me paso. Bueno. Pues le damos. A todo. Aunque haya salido el papel. Porque quedan restos. De disolvente. O sea. Perdón. De cola de contacto. Le insistimos un poco. Lo veis. Lo empapa. El papel. Lo empapa. Esto es un poco volátil. No como el alcohol. Pero bueno. Hay que ir más o menos. Rápido a la hora de quitar. La cosa es que ahora está empapado ahí. Y ya está rovendeciendo la cola. Lo dejamos así un rato. No obstante. Vamos a probar ya. A ver. Bueno. Aquí tengo una espátula. Todavía le faltan poquitos. Pero aquí la parte. De la cola. Porque te había salido todo el papel. Prácticamente ha salido ya. Esto no es que lo vaya a despegar. O sea. A quitar la cola completamente. Sino que ahora. Lo hacéis un trapo. Y hacéis así. Y veis. Va a salir bien. Que se queda algún trocito. Bueno. Voy a pasarle un poquito. El cuchillito. O. O. Ya sabéis. Más disolvente. Lo probamos ahora así. Ya despegado. La parte. Que quedaba de la cola. O sea. Perdón. De la lija. Y el disolvente ya le había atacado. Bueno. Pues aquí volvemos a dar. Como esto se hace. Cada cierto tiempo. Dependiendo de la lija que tengamos también. Si es muy buena. O es muy mala. Como ha sido el caso de este. Pues es buena. Pues nos va a durar más claro. Ya sabéis que la cola de contacto. Es muy pegajosa. Está lloviendo. El murmullo que se oye. Se lo hago en el tejado. Que es de chapa. Y aunque se ha aislado. Pasa. Pasa. Como veis. Este trozo. Por ejemplo. Ya que es en un pie. Cuéntame. Cuéntame. Un poquito. Dejadlo. Con la tela. Es diferente. Lo que voy a poner ahora. Lija de tela. Que. Cuando se acabó. Confinamiento. Fue lo primero que hice. Ir a. Hacerme. Con. Con lijas buenas. A un sitio. Especializado. Porque en las perrecerías. No hay todas. Normalmente. Tienen. Pues bueno. Tienen tantas cosas. Que no se pueden especializar. Tienen tantas cosas. En todos. Normal. Incluso. Voy a decir. Que las grandes ferreterías. Tampoco tienen. De hecho. Esta creo. Creo que la compré. Precisamente. Desde ahí. En la gran ferretería. No había visto nunca. De este color. Así. Gris. Y se la voy a probar. Ven. No va a subir. Por lo menos. Para esto. Pues así. No nos voy a entretener más. Luego la habíamos posta la otra. Ya sabéis. Como se coloca. Entonces. Es asegurado. A largar esto. Ok. Quede así todo. Para luego colocar la otra. Bueno. Lo que si pasa. Lo voy a filmar por aquí. ¿Veis? Si lo dejáis tiempo suficiente. Es la misma espátula. Arrastra casi toda la cola. ¿Veis? ¿Veis? Es eso. Rápido. Ahora ya. Vamos a cortar. Hay quien le echa un poquito de serrín. O harina. Serrín fino. No viruita. Bueno. Pues ya está listo. Para pegar. La otra. La otra. Lija. Voy a ello. Y os lo enseño. Bueno. Suelo decir que. Esta lija de tela. Me viene muy ancho. Entonces. Me salen dos tiras. Y luego me queda una tira pequeña ahí. Que me puede servir. Para otras cosas. Entonces nada. La pongo. Y la marco. Para. Cortarla. Con unas buenas ligeras. Claro. Bien recto. Para que quede en los cantos. Aunque luego podemos. Recortar. Si queda un poco saliente. ¿No? Bien. Pues así va a seguir. Para que. Para que voy a perder el tiempo. Vamos a perder el tiempo. Bien. Ya las tengo cortadas. Tal vez os pregunte. Y dice. Bueno. Pues si. Es más larga. La planadora. Porque no ha cortado una tira. Y así le sale entera. Bueno. Pues porque da igual ponerla en dos piezas. No va a afectar para nada. Luego me va a quedar un trozo ahí. Otra tira. Para volver a utilizar. Para sacar otra tira. ¿No? Bueno. Pues así voy más. Más ordenado. Y. Y no se me queda ese trozo ahí. Hasta esperar. Hasta que se me vaya esto. Bueno. Pues vamos a encolarlo. Yo ya lo expliqué. Como se hacía. En un video. Pero dentro de uno de los pasos. Creo que fue. No me acuerdo muy bien. Pero. Lo voy a explicar aquí. Y así lo dejamos completo. ¿Eh? Lo he quitado. De como se quita. Y como se vuelve a poner. Bueno. Yo. Siempre explico. Como funciona la cola de contacto. Porque es que hay. Muchos errores. Comete la gente con esta cola. Por ejemplo. A mi me han venido reparaciones. De guitarras. Que habían pegado. Una raja. Pues con cola de esta. Bueno. Se puede dar. Con pincel. Como veis. O con. Una. Espátula. Estriada. Por ejemplo. El repartidor de cola. Que pongo como un tillaje. Pero. Ve. Como esto es muy poco. Tampoco vamos a estar aquí. Pringando. Herramentas. Bueno. No hay que insistirlo mucho. Porque. Como veis. Os la podéis llevar. O sea. Es mejor. Darle seguido. Y dejarla. Porque cuando pega. Es cuando se seca. Precisamente. O sea. Ahora que está blanda. Pues se puede extender bien. Pero una vez que se va secando. Si queréis volver a extenderla. Porque. Aquí me ha quedado un poquito. Demasiada cola. La voy a extender. Pues se os va a despegar. Quiero decir. Que luego se va a despegar la lija. No. Porque. Cuando ya esté seca del todo. Ya hace una masa compacta. Y se queda ahí. De hecho. Ya habéis visto. Que costaba quitarla. Había que disolverla. O sea. Que pegar. Pega. ¿Eh? Pero esta cola es. Para pegar cosas así. O sea. Superficies. No para pegar. Grietas. A ver. Ahí. De madera. Se va a despegar. ¿Por qué? Pues porque aunque se seque. Y se quede compacta. Dentro de una superficie. Como esta. Sigue siendo un poco elástica siempre. Entonces que va a pasar con la tensión de las cuerdas. Que con la tensión de las cuerdas se va a despegar. Se va a estirar. Y se va a ver ahí unas cosas. Unos hilillos estirados. Y es porque no ha hecho. Pero no ha funcionado. Porque no está hecha para eso. Ya está hecha para esto. Luego hay otras más potentes. Que son para pegar zapatos. De momento funcionan. Pero los zapatos pegados acaban despegándose. Esto es más pues eso. Pegar formica también. Yo la primera vez que vi como la pegaban. Tendría siete añitos. Guardé mi pueblo. Vi como lo hacían. Y ya me quedé con la copla. Yo es que he sido siempre muy curiosón. Y observador. Bueno. Pues esto lo dejamos secar. ¿Por qué le he dado a esto primero? En vez de a la tela. Pues porque la tela es más absorbente. Entonces va a secar antes. Entonces eso como es aluminio. Y no es absorbente. Por eso le he dado antes a eso. Si las dos capas a pegar no son absorbentes o absorben igual. Bueno pues otra vez. Da igual ¿no? Y como veis aquí. Se extiende de otra manera. Sin problema. Absorbente no quiere decir que se vaya a meter por dentro. Sino que absorbe un poquito la tela. Y pega enseguida. Se distribuye mejor. Aquí podemos volver a repasar sin problemas. Como veis. Cosa que no ocurría en el aluminio. Pero aún así. Lo mejor es darla bien desde un principio. Que también podría despegarse. Porque claro. Que la observa no quiere decir que. Que quede ahí ya. Fija. Como tiende a enrollarse esto. Bueno. Esto sí que vamos a cortar. Ya no hay más que explicar. Solo. Cuando llegue el momento. Lo que sea adecuado. Si es que voy a cortar aquí. Voy a seguir dando la cola. Bueno. Lo que no he terminado de contar es. Lo de los arreglos. Que venían hechos. Por la gente así. Bueno. Como veis. He puesto un extremo. Peso. En los dos extremos. Voy a hacer esto así. Y luego le daré a los extremos. Como veis. Es mejor. Siempre hay que ingenierselas. Bueno. Pues la cuestión era. Pues que claro. Venían. Pues mire. Es que me lo reparé así. Y. Y no ha funcionado. Porque. Le da una cola que me dijeron que era muy fuerte. Digo. Si. Cola y contacto. Por lo que veo. Si. Una especie de pegamento. Vale. Digo. Pues en vez de 30. Le va a costar 60. Y eso. Hombre. Pues porque ahora tengo que quitar la cola que usted ha dado. Para poder pegar con la cola de carpintero. Porque. Si no. No va a pegar. O sea. Va a pegar. Pero. Si quedan restos. De la otra. Se despegará por ahí. Ya. Ya. Entiendo. Entiendo. Bueno. Pues nada. Claro. Lo que pasa. Si un amigo mío. Chapista. Por cierto. Me ha regalado un martillo por ahí de chapista que tengo. Pues. Me lo decía. Y se me vienen clientes diciendo. Mire. Este golpe. Yo le he estado dando con el martillo. Para sacarlo. Y así pues. Ganar tiempo. Así. Ganar tiempo. Pues lo que ha hecho usted es perderlo. Y además le va a costar más caro. Porque todos esos golpes que ha dado usted con el martillo. Ahora. Está marcado el martillo. Entonces. Tenemos que trabajar más. Para quitar esos golpes. Que ha dado usted. Porque ahora son pequeños. Golpecillos. Que hay que emplastecer. De la otra manera con la ventosa. Lo hubiéramos sacado. Y a lo mejor no hubiera hecho falta. Emplastecer. Y ahora pues. Vamos a tener que emplastecer. Todos los golpecitos que usted ha dado con el martillo. Para ganar tiempo. Bueno. Pues lo que pasa también. Cuando. Los arreglos. Particulares. Con esta cola. Me ha pasado también. En muebles. Bueno. Lo dejamos así. Y a esperar que seque. Bien. Pues esto ya está listo. Mientras se secaba. Pues estoy limpiando el pincelito. Con el mismo disolvente. Un trapo. Y dejarlo limpio. Porque. Si no. Es bastante más difícil de quitar. Una vez seca. ¿Cuánto tiempo tiene que estar esto? Pues cuando no se pegue. ¿Veis? Bueno. Pegarse siempre se pega. ¿Veis? Pero quiero decir que. Que no te llevas. La cola. Pasa lo mismo aquí. ¿Veis? Pues ahora es cuando tenemos que pasar. Al pegado. Vamos a hacer. Con esto. Primero. Que es lo primero que hemos usado. Le hemos dado cola. Entonces ahora. Simplemente. Se coloca. Pero hay que atinar a la primera. Porque como no atinéis. Como me acaba de pasar. Pues. Es que se pega enseguida. Ahí. ¿Veis? Se ha pegado. Luego daremos unos golpecitos. Para dejarla mejor aún. Y ahora. A ver. Ahí se había ido un poquito. Da un poquito de margen. Para. Corregir algo. Luego ya cuando se seca. Ya sola ahí. Pues ya queda. Perfecta. ¿Veis? Ahora pongo. La otra unidad. A ver. Si encaja bien. No. No encaja bien. A ver. Esta otra punta. Tampoco. Vale. Pues como sobra un poquito. Con las tijeras. Lo voy a quitar un poquito. En diagonal. Que es lo que fallaba. A ver ahora. Bastante mejor. Bueno. No del todo. Pero bueno. Eso. No va a influir en nada. Bueno. Seguimos pegando. Hasta el final. Bueno. Ya podemos quitar. Lo que sobra. Algunas tijeras. Y ahora. A golpear un poco. Cualquier madera sirve. Esto nos va a asegurar de que va a pegar mejor y va a quedar bien plana. Pues listo. Ya se puede utilizar así. No hay falta esperar a que se seque más. Ni nada. Pues ahí ya habéis visto. Como quitar. Y como poner. Así. Ya tengo aquí. La apelajadora. Como nueva. Pues eso es todo. Espero. Que os haya sacado. De dudas. Hasta pronto. Bueno. Luego al verla. Me he dado cuenta que se me había olvidado una cosa. Un cuchillo viejo. Bien afilado. Si os ha salido un poquito. Mejor hay que quitarlo. Lo digo porque cuando se hace la unión de las dos tapas. Como habéis visto. O veréis en el capítulo correspondiente. Esto va a ser raro. Esto es con un cuchillito hacia adentro. Aunque tengáis que volver a afilar luego el cuchillo. Es más preferible. A que quede esto por fuera. Esto tiene que quedar. Bien nivelado. Para utilizarlo en el pacho. Del ajuste de las dos piezas. De la tapa y del fondo. Así se quita muy bien. Pequeño resto que no se puede cortar con tijera. Hay que hacer algo así. A cuchillo. Haciendo así hacia adentro. No hacia afuera. Porque se podría despegar. O ajustarle a la veja. ¿Veis? Es muy poquito. Lo suficiente para que no. No funcione bien. Por este lado me ha quedado bien. Un poquito por aquí. Bueno. No está de más pasarlo por todo. A ver. A ver si se ve un punto. No, voy a pasar. Este lado estaba bastante bien. Bueno, pues ahora sí. Eso es todo. Ahora, a afilar un poco el cuchillo. No. 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 Gracias por ver el video.